Quiero comprar terrenos al Estado y estoy ahí como 20 años, 21 años, 22 años. También hay una alternativa porque Bienes Nacionales tiene una norma que indica la venta de terrenos por control posesorio. Nos preguntaron esta semana, ¿le puedo comprar un bien inmueble al Estado peruano? La respuesta es sí, sí le puedes comprar al Estado peruano. Bueno, dentro de esta variedad de alternativas que se generan, también hay aquellas que vienen por control posesorio. Es decir, mucha gente que está sobre terrenos del Estado, por algún motivo siguen viviendo ahí, han construido sobre terrenos del Estado, pero demuestran la posesión continua. ¿Cómo funciona esto? Miren, a partir de noviembre de 2010, los terrenos del Estado son imprescriptibles. Es decir, se asume que el Estado peruano, aunque no lo veas ahí, aunque sea un pampón en abandono, tú tienes que asumir que el Estado está ahí posesionado. Por lo tanto, tú ya no puedes hacerlo. Se asume que el Estado peruano es posesionario de los terrenos de su propiedad. Bien, si entras a un terreno a querer posesionar del Estado peruano, entonces vas a ser repelido, ¿no?, judicialmente en pocos días. Sin embargo, cuando yo quiero comprar terrenos al Estado y estoy ahí como 20 años, 21 años, 22 años, también hay una alternativa, porque Bienes Nacionales tiene una norma que indica la venta de terrenos por control posesorio. Mira, hay requisitos. De repente tú tienes la transferencia de la posesión anterior, pero tienes que demostrar los derechos de posesionario del 2010 hacia atrás. O sea, si tú tienes, por decir, una constancia de posesión del año 2006, pero la norma en prescriptibilidad salió en el 2010, y tú tienes desde el 2006 son cuatro años nada más, entonces no cumples el plazo posesorio. Para que cumplas el plazo posesorio que te genera derechos, tendrías que tener la posesión desde octubre del año 2000, desde ahí, o sea, del 2010, 10 años para atrás. Si cumples con esos requisitos, entonces tienes el derecho posesorio y puedes generar una compra-venta al Estado peruano. Muy bien. Dentro de los requisitos, si hay que comunicarse con la Superintendencia de Bienes Nacionales, porque hay que hacer una solicitud, Bienes Nacionales va a evaluar el predio, va a ver primero si el predio cumple con diversas alternativas. Uno, que no esté en zona de riesgo. Dos, que no esté dentro de la faja marginal, si estás un poquito más arriba de las orillas de los ríos. Tres, de que no tenga un proceso judicial en el instante, que pueda impedir esa venta libremente. Y Bienes Nacionales va a tasar en inmuebles y te va a generar un proyecto de compra-venta, un proyecto de pago. Entonces sí se puede comprar bienes al Estado. Ahora, te puede pasar lo siguiente. Mira, identificas el terreno. Efectivamente no hay nadie. Tú tienes posesión de hace, ¿qué te digo?, 25 años. Y quieres ya formalizar una compra-venta. Puede darse el caso que sí el terreno está libre, pero puede ser que cuando Bienes Nacionales ve la partida registral, resulta que está vacío, pero el bien está afectado, ¿qué te digo?, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Vivienda, alguna entidad pública. Un terreno en afectación es un procedimiento dentro del Estado peruano. El Estado peruano tiene un montón de predios, pero están asignados, vamos a llamar la palabra, asignados, que no es la correcta, pero es la más coloquial. Asignado a una entidad pública. ¿Para qué? Para que, bueno, haga otro edificio, incremente un hospital, una posta, pero se lo han asignado. Eso se llama afectar un terreno. Resulta que Bienes Nacionales te dicen, no te lo puedo vender. No te lo puedo vender. ¿Por qué? Porque el terreno está afectado a un ministerio. ¿Qué ministerio? Bueno, ministerio, por decir, de Agricultura. Y vas a tener que preguntarle tú directamente a la entidad pública si te lo puede vender. Y para vendértelo, o te lo vende el ministerio, o lo desafectan primero. O sea, hay terrenos del Estado que están libres para la venta. Y cuando digo libre, es que no están afectados a una institución pública. En ese caso, sí te van a hacer un proyecto para poder adquirir el predio. Entonces, sí se puede comprar predios al Estado peruano. Bueno, dos, sí efectivamente en la Superintendencia de Bienes Nacionales hay una lista de predios del Estado. Lo que pasa es que a nivel nacional hay predios donde el Estado todavía no se ha dado cuenta de que es propietario. Yo he visto un caso, por ejemplo, de un pequeño predio que está a la espalda de polvos azules. Entreví expresa 28 de julio en el centro de Lima. Una pequeña casita, 50 metros cuadrados. Cuando fui a investigar cuál es el tracto sucesivo de la propiedad, resulta que esa casita había sido expropiada a un privado por el Estado peruano en 1968, época de gobierno militar, y pasó a ser administrada esa propiedad a la Junta Nacional de Vivienda. Y la Junta Nacional de Vivienda es una entidad que ya expiró hace muchos años, que de ahí se deriva, nace de ahí en el fondo mi vivienda, etcétera, etcétera. Y Bienes Nacionales no lo puede vender porque dice que pertenece a la Junta Nacional de Vivienda. ¿Y ahora a quién se le pregunta? ¿Te pueden pasar esos casos? No estaba dentro del radar ese predio. Ahora recién se ha determinado o descubierto que le pertenece al Estado peruano, ¿no? Pero se ha quedado entrampado ahí el tema por una sucesión, digamos, que no se puede, digamos, regularizar para poder vendértelo.